Retratos Contemporáneos Estamos ahora con la licenciada Raquel Seitune, directora del Museo Timoteo Navarro y bueno Raquel, la verdad que el museo en constante movimiento, siempre recibiendo este tipo de muestras, este tipo de obras Sí, la verdad que estamos muy contentos de que pueda renovarse tanto la propuesta artística del museo y bueno ahora en vacaciones de julio que puedan participar las familias, los chicos que puedan venir y esta muestra que hoy inauguramos, Retratos Contemporáneos, está pensada por las artistas para eso, para participar para las obras que han sido clásicos de la historia del arte, poder traerlas a la actualidad que el público pueda venir y sacarse fotos y sentirse cerca de la obra Estos grandes artistas de este Retratos Contemporáneos que se inaugura hoy acá en el Museo Timoteo Navarro y es un placer recibirlos, Mel, ¿cómo estás? Felicitaciones Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Virginia, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno, cuéntennos un poquito cómo surge esta idea innovadora de Retratos Contemporáneos, una muestra grupal Bueno, muchas gracias antes de nada Bueno, la muestra ya se remonta como hace tres años empezó un día que estábamos entre nosotras hablando y de la nada, ella es licenciada en arte yo también era la escuelita de arte, entonces todas tenemos como los mismos intereses y decidimos por ahí empezar a jugar con esta cuestión de, no sé, de tomar por ahí algunas pinturas famosas y ver cómo las podíamos adaptar a la fotografía y bueno, así de la nada empezamos hace tres años, por ahí tuvo como un stand-by, un tiempito el proyecto y lo volvimos a retomar este año y bueno, nada, decimos hacer la muestra y bueno, compartir esto con la gente hoy Recién Melz nos comentaba acerca de la fotografía y también se le trata de añadir a estos retratos que por ahí son reconocidos y son antiguos Lo nuevo Sí, era un poco poner como elementos contemporáneos para hacer como una reinterpretación de obras y bueno, hacer algo contemporáneo, como el nombre de la muestra dice Exacto, bueno, Virginia, ¿y cuando la gente viene acá, qué se lleva? Yo creo que como una sorpresa porque son cosas nuevas, que no es que, no sé, son pinturas o cosas nosotros es como, no sé, es algo como muy cotidiano que es la fotografía, que lo usamos para todos pero como tomando como elemento las obras, iconos de la historia del arte, digamos Bueno Melz, entonces nos recordás los horarios, los días para venir a visitar la muestra Bueno, la gente puede venir acá al museo de día martes a domingos en horario comercial, digamos, a la mañana y a la tarde y la muestra está montada hasta el día 11 de agosto, así que los esperamos Muchas gracias Bueno, gracias a vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video